¡Cruits Revitado! Resultarían importantes para un programa de televisión. Su nombre es Radamés Gómez Pepín. Bienvenido a este espacio, hermano mío. Gracias, Wilfrido. En realidad, si tú no me hubieras invitado, casi estaba a punto de invitarte a que me invitara, porque el programa yo lo veo todos los domingos, es muy interesante. Y aunque me trasnoche, porque ya es ahora, para mí es trasnoche. Lo veo, es un programa muy diverso. Y un día, como alguien, una vez quiso meter basa entre nosotros dos, yo le dije a la esposa mía, me gustaría ir a ese programa, para que Wilfrido se convenza de que yo no tengo nada contra él, ni mucho menos. Y cuando me invitaron, yo dije, aquí está la oportunidad. Me senté, como se siente el árabe, a esperar que pasara Wilfrido. Qué bueno, qué bueno, Radamés. Vamos inmediatamente a hablar de periodismo, como dice el refrán, a lo que venimos, ¿verdad? Hablando de periodismo, yo me pongo a pensar. En estos días, tuvimos nosotros la oportunidad de ver las incidencias del Golfo Pérsico en nuestras casas, en vivo y directo, como si se tratara de la transmisión de un partido de béisbol. O de este programa. O de este programa, ¿verdad? Se me ocurre hacer una pregunta. ¿Cree usted que el periodismo escrito está en desventaja frente a lo que es el periodismo electrónico, puesto que este tiene la posibilidad, vuelvo y repito, de transmitir cualquier evento, de cualquier circunstancia, en cualquier parte del mundo, en vivo e indirecto, vuelvo y repito? Sí. Lo que ocurre es que el periodismo escrito ya está en eso. Deberá ser un periodismo interpretativo. ¿Entiendes? La guerra del Golfo, que fue una guerra censurada, la guerra más censurada, porque eso que vimos por televisión, todo estaba censurado, todo lo que se publicó estaba censurado, fue realmente censurado. Tiene su interpretación. Tú ves bombardeo, tú ves esto, pero te interpretan eso. Y a eso va el periodismo escrito. Claro, en la televisión se incorpora a eso, pero por cuestiones de tiempo. No tiene, yo diría, la posibilidad de extensión del periodismo escrito. El periodismo escrito va hacia el periodismo interpretativo, precisamente, definitivamente, porque ya eso se ejerce. El periodismo se practica. El periodismo interpretativo, pero cada vez va cogiendo más terreno, porque no son los hechos, sino por qué eso, por qué lo otro. Perfecto. Sí, algunos sectores, algunos analistas, han hecho una conclusión que a mí me llama la atención, que siempre me ha llamado la atención. Se dice que en la República Dominicana, yo no diría que en la República Dominicana, casi en todas partes del mundo, podría existir la libertad de prensa, pero no la libertad de expresión. Por la razón de que casi todos los medios que constituyen la población periodística de cualquier país, de una u otra manera, está vinculado a sectores económicos. ¿Cuál es su posición frente a esa aseveración? Eso es muy complejo. Yo te voy a decir primero, lo de la libertad de expresión, la libertad de prensa que se le exige a los gobiernos. Pero, ¿qué es libertad de prensa? ¿La que exigen los dueños de medios o lo que deben de exigir los periodistas? ¿Quién exige? Siempre exigen los dueños de medios. La CIP, el organismo clásico de los dueños de medios, de los dueños, exigen a los gobiernos que se respete esto y lo hablan. Pero yo pregunto, ¿todos los miembros de la CIP, individualmente, respetan la libertad de expresión de sus periodistas? Ahí está la otra cosa. O sea, ¿les respetan ellos la libertad de prensa como le exigen al gobierno que la respete? Eso es una pregunta muy buena. No siempre es así. No siempre es así.